¿Usted cree que el ministro Olivares, cuando dice puedo dar un 5 más un 5, es porque no quiere dar más o porque no puede dar más? Silencio, yo no hablo, escucho. Yo le voy a decir algo, yo no le pedí a Olivares que sea ministro. ¿Usted le pedí a Olivares que sea ministro? No, no, pero bueno, ganó. Yo le pregunto a usted, no, no ganó, está puesto a dedo mañana, perdón, con la lapicera del gobernador. No está a dedo, viene acompañando a Pujaro. Sí, pero es una gestión, o sea, dedo, ¿qué significa? El gobernador elige su... Trabajó en esperanza. Hablo menos callejero y hablo más profesional. Sí, pero lo dice al lado de... Es un funcionario del gobierno decidido por la lapicera del gobernador. Sí, pero lo dice... Hoy está, mañana no está. Está ahí para decidir, para solucionar el problema de la gente. Pero no me está contestando. Bueno, pregúntame. La pregunta es, porque hace el anuncio, Olivares, junto con el jefe de ministros, y dicen, no hay más de un 5 que un 5 y un 5. La pregunta es, porque por otro lado sale el propio gobernador y dice, yo no puedo pagar, es todo lo que puedo pagar. Sí, pero mientras tanto sí dice, faltan un montón y con esa plata voy a pagar un reconocimiento a los empleados docentes del Estado. No lo entendí. Claro. Solamente se puede dar un porcentaje de aumento a los trabajadores, como pasó en la primera reunión paritaria, en esta última, determinado que daba más o menos cerca de 60.000 pesos. A la semana siguiente, ah, pero sí le puedo dar un reconocimiento al que va a clase porque hay mucho ausentismo. Cuestión que el mismo Estado tiene que controlar. O sea, nadie entiende cómo funciona bien esto, ¿viste? Entonces, si no hay plata, está bien, no hay plata. Pero yo entro a una red social y lo veo al gobernador haciendo publicidad que maneja un autito. Pero esa es otra caja. Ah, bueno. Está bien. No sé, usted se me volvió oficialista. Pero esta es otra caja. A ver, recorra por favor los medios del Centro Norte, de la provincia de Santa Fe, y encuentre una publicidad del Quinisei. Ya lo dije, ya está. Ya hice la cagada. No sé qué es el Quinisei. El Quinisei es un juego que es de la provincia de Santa Fe. No, pero no, ya acá no promovemos el juego. Bueno, el Brinco quiere, policía del Brinco. No, el juego, el juego. Institucional de Lotería. No, usted sabe que eso va por la ley Pascuto, se distribuye a... ¿A quién?